El joven Carlos quedó atrapado más de cinco horas al fondo de un pozo. Cuando realizaba trabajos de desasolve, fue rescatado por autoridades en el municipio de Santa María Tonameca, en la región de la costa. El incidente tuvo lugar la noche del pasado jueves, en un predio particular de la comunidad Soluta. El joven permaneció más de cinco horas atrapado porque la profundidad del pozo de 21 metros y el espacio reducido complicaron las labores de rescate. Con el sistema de poleas, elementos de protección civil municipal, en coordinación con ciudadanos, lograron introducir una plataforma que alcanzó el fondo del pozo y lograron rescatar al joven.